Porque no se trata solamente de nombrar ministros, encerrarse en palacio con sus asesores y que cada ministro haga lo que crea conveniente que tiene que hacer. Bueno, vamos a conversar a esta hora, por supuesto, para ir analizando este nuevo gabinete con el señor Luis Solari, quien por supuesto también en algún momento ha asumido carteras ministeriales y le vamos a dar la bienvenida. Señor Solari, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, gusto estar con usted y con todos los seguidores exitosos. A ver, señor Solari, rápidamente, bueno, ayer se desató la crisis del gabinete y rápidamente hoy ya se ha tenido que componer o armar el tercer gabinete del presidente Pedro Castillo en este corto tiempo, seis meses apenas han pasado del gobierno del señor Castillo Terrones y ya tenemos, o ya se tiene, por supuesto, en su haber a tres presidentes del Consejo de Ministros. El señor Héctor Valer Pinto es el nuevo jefe de la PCM. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la designación del congresista de Perú Democrático como el nuevo presidente del Consejo de Ministros? Mire, la presidencia del Consejo de Ministros, en el caso peruano, es el ministerio de lo multisectorial. Por eso es que la persona que vaya a este sitio debe tener oficio político y conocimiento de una serie de materias que tienen que ver con este punto. No sé si el congresista Valer las tiene. La historia reciente de él es que él llega al Congreso, perdón, por un partido político y luego renuncia y está en otra bancada. Eso es todo lo que sabemos de él. Por un partido de oposición, dicho sea de paso, ¿no? Hasta el año 2010. Pero de sus capacidades, veremos. Eso solamente se ve a los toreros, se les conoce en la Plaza de Toros, no se les conoce afuera. Ya veremos cómo le va en este tema. Pero esta es una situación muy crítica en la que está el gobierno. Felizmente la crisis ministerial ha sido cortada rápidamente. Parece que alguna gente que estaba en Palacio se despabiló un poco y cortaron. Pero ahora el presidente sigue enfrentando la crisis de la denuncia de las coimas por asentos en la policía, que eso no ha pasado. Y le han entregado a un oficial que estuvo en el Moquehuazo este tema. Y ahora hay una nueva denuncia que no es una denuncia de corrupción, no es una denuncia política, ¿no? Que el entorno del presidente, los asesores del presidente, hacen y deshacen, juegan como ratones en la despensa, ¿no? Un gabinete en la sombra, ¿no? Que lo dijo... Van a ser el gobierno y ahí está el ejemplo del nombramiento del señor Salaverri, ¿no? Y aclaro, justamente de ese gabinete en la sombra, así lo han calificado, así lo han denominado, la señora Mirta Vázquez, renunciante a la presidencia del Consejo de Ministros, el señor Avelino Guillén, quien ha sido ministro del Interior, y también el saliente Carlos Jaico, secretario del despacho presidencial, ¿no? De que existe un gabinete en la sombra y que estos son los que toman decisiones con el presidente de la República, más allá de, por supuesto, escuchar la voz... ¡Exitosa! ...del jefe de la PCM y de sus ministros, sino serían estos quienes influencian directamente con el mandatario peruano. Bueno, además, la presidencia del Consejo de Ministros ya no está en Miraflores, como me tocó a mí. Está ahí nomás, en Palacio de Gobierno. El presidente levanta un teléfono y en menos de dos minutos está el presidente del Consejo de su despacho, que precisamente, como es el ministro de lo multisectorial, él es el que tiene que estar atento de todo lo que sucede en todos los despachos. No es una atribución directa de la Constitución, pero él es el único ministro que tiene capacidad para convocar y coordinar a otros ministros, el presidente del Consejo. Eso lo hace el ministro de lo multisectorial. Entonces, por estas razones es que, ok, saltamos ya la crisis del gabinete, ya saldrán, pues, si alguno de los ministros nombrados tiene denuncia, no tiene denuncia, y esa es tarea de la prensa, obviamente, y sigue la crisis política interna e indefinida y creciente que tiene el gobierno. Pero... Esperemos que este gabinete la pueda... ¿Qué le dice? ...jugar muy rápido. ¿Qué le dice? Un punto especial merece el tema de la cancillería. Ajá. Ya vemos la mala experiencia que tuvo la cancillería con un ministro que no era de carrera. La cancillería es el único... Bueno, y los ministerios saben de la Fuerza Armada, pero en especial la cancillería, que es un ministerio que tiene históricamente una línea de carrera pública. Tiene funcionarios súper entrenados. Entonces, en este momento tan complicado para el tema internacional, donde tenemos el tema de Rusia con Ucrania, el tema del gas, el tema de los puestos en Corea, el tema de ese... Éxito. ...un punto de obsequio de mal de grau a Bolivia, y otras cuestiones más que sigan sucediendo en el entorno latinoamericano. Ahora, señor Solari, yo quería saber... El presidente Castillo, sobre todo lo que tiene que cargar sobre los hombros, ahora él solo se ha puesto, ¿no es cierto?, un esfuerzo más que es tener un ministro de Relaciones Exteriores que no es de carrera en una situación tan compleja como esa del mundo de hoy. Vamos a ver qué pasa a la hora que este ministro tenga que ir a hacer su primer informe por cualquier metida de patas que hay en la política exterior, en el Congreso y el Gobierno, qué va a hacer en el Parlamento. ¿Qué indicativo le da a usted de que en los seis meses de gobierno del presidente Castillo ya se hayan renovado tres gabinetes, de que ya se cuente al momento seis meses con tres presidentes del Consejo de Ministros? Es decir, ¿no hay un rumbo definido de este gobierno o cuál es esa lectura que usted le da? Mire, el Perú es un país que le encanta la música, le encanta bailar. Esto es como tener una orquesta en la que usted cambia a los músicos a cada rato, cambia al director a cada rato, como que la orquesta no existe, ¿no? Ya no hay músicos originales, no hay nada. Entonces, ese es el problema que nosotros que tenemos y aquí se puede aplicar el dicho antiguo, ¿no? Muchos gatos en un plato hacen mucho garabato. Y por eso es que el Perú en este momento es un país al garete y veamos este tercer equipo de ministros a ver si pueden enderezar un poco el camino en el que estamos. Porque no se trata solamente de nombrar ministros, encerrarse en palacio con sus asesores y que cada ministro haga lo que crea conveniente que tiene que hacer. Tiene que haber una visión de conjunto del director de orquesta que el presidente no tiene. Tiene que haber un liderazgo que el presidente no tiene, unas competencias demostradas que el presidente no tiene y finalmente unas destrezas demostradas que el presidente no tiene. Y como vimos la semana pasada en la entrevista con el periodista del Rincón, el presidente en la práctica es un maestro que no estudia para una entrevista tan importante como ha contado la expresidenta del Consejo de Ministros que ya prepara un dosier para que el presidente estudie y usted sabe muchos temas y cuando se lo va a entregar el presidente le dice que ya fue por la entrevista, ¿no? Eso es lo que ha contado la señora Vázquez. Entonces estamos en una situación muy, muy delicada en la cual la crisis constante a la interna que tiene el gobierno en su relación con el país, ¿ok? Ya, cerramos el tema del gabinete, veamos si el gabinete va a funcionar en una situación como esta. Como siempre, le vuelvo a decir, lo que necesitamos nosotros son gabinetes de consenso donde muchas fuerzas sociales o políticas estén encaminadas este no parece ser, pues, un gabinete de consenso. ¿Y cómo sabemos que no es un gabinete de consenso? Porque hay muchas ideas pero un espíritu común. Hay ministros que han juramentado por los cambios a la nueva constitución y ministros que han juramentado por una nueva constitución. Esos son juramentos y ritos en los cuales el parlamento podría inmediatamente hacer una acción de control político porque estos ministros han jurado por normas que no existen, ¿no? Y el presidente, los ministros, juran cumplir la constitución y la ley, ¿no? Entonces no puede haber ministros que están jurando cumplir una constitución y que ya están queriendo romperla. Ya están queriendo cambiar. Entonces, ahí hay un indicativo muy serio de que hay personas en este nuevo gabinete que no han entendido que si tienen un proyecto político no han ganado con mayoría absoluta del padrón electoral, solo con 35% y 7% del parlamento. Ellos insisten en hacer este... Significa que esos ministros que han hecho esos juramentos, incluido el ministro de Salud que ha jurado por los cambios que le van a hacer a la constitución. ¿Cuáles cambios? Si no tienen los votos. Es una mentira. ¿Cómo puede en el curso de un juramento un ministro de Estado soltar una mentira? Ahora, sobre Hernando Ceballos, más allá de la juramentación por el cambio de la constitución, usted ha sido ministro de Salud también. ¿Hizo bien en ratificarlo al doctor Ceballos, el presidente Castillo, teniendo en cuenta de que todavía estamos en plena pandemia y en una tercera ola en el Perú? ¿Era necesaria su continuidad? Y mire, ya hubiera sido del colmo que se cambiara el ministro de Salud y ya perdí la cuenta. Creo que eran ocho o nueve ministros de Salud y comenzó la pandemia. Eso es demasiado. El único problema que tiene el ministro Ceballos es que él se ha concentrado en la vacunación y no vemos nada del control de la transmisión en la comunidad. Mire, Taiwán controló en siete semanas el virus sin vacunas. Acaba de salir la semana que pasó un artículo de un profesor japonés en el diario El Comercio en donde él cuenta que la parte principal para ellos controlar la pandemia ha sido y es el control retrospectivo de los contactos a través de los celulares. Sin embargo, el Perú nunca ha querido hacer eso. Si eso hace Japón, si eso hace Taiwán, ¿por qué el ministro Ceballos no habla con el canciller para que invite una misión de esos países y le enseñen al ministerio del Perú cómo se hace para controlar una pandemia y no concentrarse solo en la vacunación? Acá se hace todo al revés. Se han achicado las pandemias, pero en la cuarentena, cuando yo tengo pacientes que al día once, doce, trece, siguen positivos y siguen positivos porque en el bronquio el virus se va a multiplicar a una velocidad setenta veces mayor que en el pulmón y que en los virus anteriores. Si hay mucho más virus en el bronquio, hay que acortar o hay que mantener las cuarentenas. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se está... En Dinamarca ya se han eliminado todas las restricciones que implican, por supuesto, o que han implicado la ejecución en distintos países, ¿no? Ahora, señor Solari, yo le quería preguntar precisamente... Bueno, esos distintos países no han explicado ningún fundamento. Mire, si un país como Dinamarca con cuarenta y siete mil casos diarios levanta las restricciones, bueno, todavía no se lo ha aprobado el Parlamento, cuidado. Y los estadounidenses que han inventado la cuarentena en cinco días, ahí tiene usted, Omicron tiene más fallecidos en Estados Unidos que los fallecidos por Delta. Los niños que ahora están por retornar a las aulas porque en este año se tiene que ejecutar las clases presenciales. ¿Debería de ser requisito la vacunación en los niños de cero a once años para el regreso a clases presenciales? Bueno, es una cuestión muy importante, por supuesto, que estén vacunados. Si vemos que la mayoría de los hospitalizados y fallecidos son personas sin vacuna y Salud ha reportado un aumento del 750% de infecciones por COVID en los menores de edad, es lógico que se trate de que estén vacunados todos los profesores y todos los estudiantes. Hay que tener muchísimo cuidado con los que están en preescolar. También hay que decir a los padres de familia exitosa. Porque los niños en preescolar no tienen carpeta, no tienen pupitre. Los niños en preescolar alternan entre ellos, juegan, están más cerca que con ninguno de otros niños. En Estados Unidos Delta, cuando llegó la variante Delta tuvieron un incremento muy importante de contagios en niños y el grupo menor de los preescolares era un grupo importante y precisamente por esto. Porque no tienen pupitres, no se pueden hacer separación. Hay que tener mucho cuidado con esto. No vale confiarse ni bajar la guardia. Señor Solari, muchísimas gracias por su atención. Que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Salud, conversando en exitosa atención.